Necesidades y lluvias de estrategias. Este es el quinto de los títulos, de los temas de la formación saliendo de mis fronteras. ¿Qué vamos a ver en este tema? Pues bueno, vamos a conectar con el cuerpo, por fin, vamos a conectar con el cuerpo, ya conectamos con el tema anterior, en este tema vamos a conectar con las necesidades, con lo que realmente nos mueve, con nuestros valores, con lo que es más importante en este momento de nuestra vida, para nosotros, para poder entendernos y para poder entender a otras personas. Y además vamos a poder, cuando ya conocemos las necesidades, se nos va a abrir el mundo creativo de las estrategias, que es el que nos va a ayudar a cubrir las necesidades. Vamos a poder encontrar esa lluvia de estrategias en la que algunas valdrán más o menos, algunas tendrán en cuenta más personas. Lo que sí que vamos a hacer es abrirnos a esa creatividad, a esa lluvia de estrategias.